El ministro de salud Francisco Alaví inauguró la unidad cardiometabólica del Hospital Nacional Sacamil que permitirá atender a pacientes con enfermedades crónicas y específicamente hablamos de los pacientes diabéticos pacientes que tienen esa necesidad de poder tener que colocar insulina de colocar medicamentos hipogliseñantes con lo cual definitivamente pues tienen una calidad de vida diferente Que nace con la intención de ofrecer una nueva oportunidad a estos pacientes mediante el programa de cirugía avanzada que será acompañado de un abordaje integral por otras disciplinas como lo son nutrición, psicología, medicina interna La inversión de esta nueva unidad supera los 130 mil dólares Por otra parte el titular de salud realizó un recorrido por el hospital El Salvador para verificar la jornada de desinfección en ese mesocomio Continuamos verificando las estrategias que han demostrado resultados positivos en el manejo de la pandemia y parte de ello ha sido todas estas jornadas de desinfección que se han venido realizando no solo en la red nacional de hospitales sino que también en unidades de salud Hay agradecimientos enormes al gobierno central Mientras tanto en el hospital Rosales el gobierno entregó más de 2 mil paquetes alimenticios al personal de ese centro de salud como un reconocimiento al trabajo realizado durante la pandemia de COVID-19 Y es solo una muestra de esa empatía que sentimos con ellos, de esa amistad, de esa honra que nos permiten hacerles trayéndoles un paquete alimentario vamos a repartir aproximadamente 2 mil 400 paquetes Pues esto va a ser un estímulo para cada una de nuestras familias y principalmente para la economía recibir la caja de víveres de solidaridad por parte de la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social Las autoridades del Ministerio de Salud aseguraron que este tipo de actividades se replicará en otros hospitales públicos a nivel nacional Para continuar atendiendo con normalidad los vuelos comerciales de las nueve aerolíneas que han reactivado operaciones en el aeropuerto de El Salvador y con el objetivo que los pasajeros cumplan con las medidas de bioseguridad ante el COVID-19 se anunciaron las medidas que cada viajero debe de tomar en cuenta en esta temporada navideña y de fin de año En toda nuestra terminal aérea contamos con cámaras termográficas de última generación para la toma de temperatura Tenemos un sistema de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas 24-7 Por otro lado el ingreso al área de check-in será y seguirá siendo en grupos de 10 pasajeros por aerolínea Entre las medidas de bioseguridad se encuentran Respetar las barreras de protección de las áreas de atención a pasajeros También cumplir con el distanciamiento físico Hacer uso de estaciones de desinfección Para evitar aglomeraciones solo ingresará un vehículo con un máximo de dos acompañantes incluyendo al conductor ya sea para ir a traer o dejar pasajeros ¿Por qué pedimos dos personas máximo? Pues uno el que va manejando el vehículo para que pueda estar en el estacionamiento Y que la otra persona en dado caso necesite ayuda La persona que viene de viaje pues la pueda acompañar y guiarla al vehículo De enero al 30 de noviembre del 2020 El Salvador ha recibido en la terminal aérea 297 mil personas Y únicamente en la temporada navideña y de fin de año Se estima que 176 mil viajeros ingresen al país La mascarilla pues sí la han exigido Me gusta mucho y me he sentido más confiada de venir Me he sentido segura Porque en todos los lugares han tomado las precauciones necesarias Hay que mencionar que toda persona que ingrese al aeropuerto internacional de El Salvador Deberá presentar el resultado negativo de la prueba PCR Y si usted viajara a otros países deberá someterse a las políticas de cada aerolínea Las enfermedades gastrointestinales ya tienen solución Gastrovideoclínica computarizada Nos especializamos en darle el mejor tratamiento adecuado Con el equipo más avanzado Diagnósticos Cáncer de esófago Cáncer de estómago Cáncer de colon A través del más completo sistema de videoendoscopía computarizada Le damos el mejor tratamiento para el control de úlceras Gastritis, colitis, hemorroides Visítenos en los siguientes horarios de consulta De lunes a viernes De 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados De 8 a 12 del mediodía Gastrovideoclínica computarizada Subtitulado por Jnkoil